Música Tenemos ahora con nosotros a la doctora Ofelia Arelis Pérez precandidata por la mujer del PRM en la ciudad de Moca, ¿verdad? ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo le va la provincia de España? Muy bien, gracias al señor, dándole las gracias por haberme invitado a este prestigioso programa Sintes en esta hermosa mañana del 27 de enero y quiero, antes de que comience el programa, darle algo que tuve en mi trabajo en el día de ayer Ese es un volanteo que en el día de ayer estuve haciendo en todo el casco urbano de Moca sobre los pensamientos de Juan Pablo Duarte ¡Qué buena! Y estuvimos en esa actividad ayer, terminamos a las 8 de la noche La doctora Ofelia Pérez es una distinguida jurista además fue nuestra compañera de estudio, excelente abogada, excelente persona haciendo un gran trabajo social en su provincia ligada o no a la política, ella ha hecho trabajo social Doctora, se definió ya la boleta congresual del PRM en su provincia, en Moca ¿Ya usted es candidata oficial a diputada? Hasta ahora estoy en calidad de precandidata, todavía no se ha hecho la proclamación ¿Cuándo es la designación oficial o cuál es el procedimiento que se va a emplear? No le sé decir porque no tengo esa información Ya estamos casi en febrero doctora Sí, pero esas son decisiones de la comisión organizadora y de la alta dirigencia del partido no tengo acceso a esa información ¿Existe todavía en la legislación electoral la cuota de la mujer? Claro, en la constitución de la república establece el 33% que es obligatorio de la mujer ¿Cuántos precandidatos tiene el PRM mujer en la provincia de Moca? Hasta ahora solamente yo ¿Y en total de candidatos a diputados? Hay cuatro masculinos y femeninos O sea, son cinco candidatos, cinco diputados Bueno, habemos tres precandidatos Dos hombres y yo como mujer Hay dos más que son actuales diputados ¿Eso repite? Sí, esos están reservados Que esos son los que eran del PRD que se fueron al PRM Sí Entonces, una cosa Y en Moca actualmente, ¿cuántos diputados hay en el Congreso? ¿Cuántos salen? Bueno, siempre han sido cinco Como la Junta emitió la resolución que en pasada semana por el Tribunal Constitucional Fue rechazada, ¿verdad? Repusieron el otro candidato que se le había quitado a la boleta El otro candidato o precandidato a diputado O sea, que vuelva, suman uno adicional Serían cinco, como siempre Doctora, pero ante esta ley Esta proporción que le corresponde a la mujer ¿Su designación como candidata a diputada es prácticamente segura o no lo es? Bueno, hasta ahora solamente me inscribí yo Si es dentro de Moca, pero el 33 general No necesariamente Cada provincia tiene que ser el 33 Sí Yo estoy inscrita por la cuota de la mujer Yo pertenezco al Comando Femenino de las Mujeres Modernas del PRM De acuerdo, dígame una cosa, doctora ¿Por qué usted incursiona en política? ¿Y por qué incursiona en política a través del Congreso que se ha incursionado? ¿Por qué? ¿Qué le falta a Moca? ¿Qué necesita a Moca? De una jurista tan destacada como usted para que participe en política Sí, doctor Doctora, vengo de una familia revolucionaria y democrática De los fundadores de lo que antes fue el PRD Que como todos sabemos la división que se produjo Una parte se fueron al PRD Otra parte nos quedamos en el PRM Nosotros, mis hermanos mayores fueron los formadores Cuando Bosch estuvo en el exilio Uno de ellos, el mayor, fue expulsado incluso de Moca Porque lo acusaron de comunista Porque él apoyaba a Bosch aquí en Moca En la provincia de España Aquí en la República, ¿verdad? Lo representaba él allá Y Bosch en el exilio, luchando Por la democracia nuestra Y de ahí vienen las raíces Me mantuve hasta que tuve que en el 85 partir a Santo Domingo A estudiar a la universidad Pero siempre, desde que llegaban los fines de semana Pues ya estaba tomando la guaguita en el 9 para arrancar Y además las actividades en el Centro Juvenil Porque soy salesiana Realmente soy también una servidora comunitaria El servicio de vocación Y vine aquí a prepararme Y solo Dios sabe qué propósito tenía Porque 17 años después Ingresé a la Universidad Autónoma nueva vez Y me gradué de la licenciatura en Ciencias Políticas Terminando esta, en el 2009 Inicié la maestría en Derecho Civil, Procedimiento Civil Y de paso, usted sabe que uno sale experto En investigación de la metodología De ahí que Dios venía preparando el camino Aparte que desde el 2004 Yo me mantuve trabajando con un movimiento Que se llama Movimiento Paz, Unión y Progreso En apoyo al PRD siempre Y ese era el propósito que el señor tenía Y me presentó ahora la oportunidad A través del PRM Ser hasta ahora La persona que ha estado postulando por el cargo Que fue la persona que se inscribió en ese cargo Y si está de Dios que yo vaya al Congreso Pues iré allí ¿Cómo está el PRM en su provincia, doctora? Está bien Hay mucha militancia Porque la gente está ansiando Y esperando un cambio Ayer cuando salí con Un pequeño equipo de personas Porque no voy a salir a la calle A hacer un volanteo con un grupo de personas No está Porque la gente Cuando tú te acercas a darle un volante Generalmente No le hace caso Te echa para un lado Pero cuando yo me le acercaba a la gente Lleve salame, doctora La gente quería Sí, repartimos gallina el 31 de diciembre Para el sacocho A mí me encanta Me encanta Su forma de promoción política Que es a lo que La población aspira Normalmente Dice Michelle En tono de broma Que hay que repartir salame Canastilla Gallina Usted estaba repartiendo los pensamientos De nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte Que es el alimento Del espíritu El alimento Del patriotismo Que necesitamos ¿Qué otros pilares En su campaña Usted va a desarrollar En Moca? ¿Qué otros temas Usted va a desarrollar? Fíjese Como Le estaba diciendo Que De La formación Que obtuve En nuestra querida Universidad Autónoma Viene Que La preparación Fue para que Hoy Yo pueda representar A Espaillat En proyectos Basados En investigaciones De las necesidades De los municipios Y sus comunidades De Espaillat En general Que beneficie En el plano económico Político Y social En todo el sentido ¿Qué necesidades Tiene su provincia Que usted cree Que deben ser suplidas Y que no están siendo suplidas Por lo que veo? Mire Ahora mismo Hay necesidades En el plano Educación En el plano salud Aunque yo no estoy aspirando A un cargo No es municipal Pero El hecho de que yo ande caminando Da pena Como están Las calles De algunos municipios Por ejemplo La comunidad Del cacique La manzana La soledad Yo desbarate Mi jipeta Jábaba Caminando Por unos lugares Incluso en la Página de la fundación Hay unas fotos Donde yo estoy patinando En el lodo Para llevar las gallinas En otra Estaba Porque ciertamente Usted llevó gallinas En diciembre El día 30 Yo me trasladé A Tamboril Porque en Moca No había gallinas Y llegué a las 11 de la noche Y por ahí empecé A repartir gallinas Las personas que lo necesitaban Que no podían esa noche Tener Una cena Pues bueno Yo le decía Mire Aquí está Está 25 libras de gallinas Para estas 10 casas Hagan un sancocho Y busquen ustedes los otros Si tuviera Le trajera 10 furgones de gallinas No por eso Sino porque hemos sido Siempre una familia Que nos gusta ese tipo de Usted hace trabajo Trabajo también comunitario A través de una fundación ¿Cómo se llama la fundación? ¿En qué consiste ese trabajo? Tenemos doctora Lamentablemente Solo dos minutos En esta ocasión Y quisiéramos aprovecharla Para que usted nos diga Sobre su fundación Y sobre Una exhortación A sus conciudadanos Con pueblanos Para que En caso de usted ser Su candidata a diputado Por el PRM Voten por usted Esos dos aspectos En dos minutos Doctora Si la fundación Se llama Fundación Doctor Miguel Antonio Pérez En honor a Mi hermano Que fue médico Que era un fiel servidor Al prójimo Y Aquí Nosotros trabajamos Con los discapacitados Perdón Los niños Porque en diciembre Llevamos juguete Anduvimos toda la provincia De España No ahora Sino El año anterior Vestida yo de Santa Claus Ahora Tuvimos de Vieja Belén Preparamos un nacimiento humano Eso estuvo bellísimo Y La exhortación Que le puedo llevar A la provincia de Espaillat Que me den un voto De confianza Que no se van a arrepentir Tanto a los comerciantes Agricultores Porque hay proyectos Para ellos Que en otro momento Si tenemos tiempo Pues Podría decirle En qué consisten Pero como Me dice que estamos Corto de tiempo Pero Hay proyectos Para los comerciantes Empresarios Agricultores Para los maestros Enfermeras Para los discapacitados Que son mis amigos Tengo muchos amiguitos Incluso en el parque Me encontré uno ayer Que lo primero que vi Fue la silla Y le dije Le voy a traer una silla Y a las 6 de la tarde El hombre tenía su silla Y el hombre quedó feliz Doctor Loferia Pérez Si yo viviera en Moca Votara por usted Ay gracias Ojalá los moscanos Tomaran en consideración Una persona De su calidad Moral Su intención Su buena intención De servicio a la comunidad Para que personas Como usted Entonces lleguen Al congreso Y se adecenten En esas instituciones Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Caballeros Por haber estado Con nosotros Y a la doctora Ofelia Arelis Pérez Josef Las gracias Por habernos acompañado Y en cualquier otro momento Viene y nos cuenta más Le parece Con más tiempo Chao Hasta mañana Si Dios lo permite Muchas gracias Chau Chau Chau